Música Aunque el chicle se me pegó, fue un éxito en las radioemisoras nacionales. Otras producciones llevaron a la cuneta son machín a otro nivel. Y el involucramiento de otros artistas y personajes populares nicaragüenses dieron a esta banda un toque de picardía típico del nicaragüense. El zafarrancho despuntó en el 2010. Chayán de Pocho Mil, un personaje folclórico de aquellas playas, salió de ahí y con su peculiar baile dio al video musical un toque único. Música Yo personalmente creo que el éxito de la cuñeta son machín se debe a una filosofía folclórica que expresa lo siguiente, el folclor no es estático y en la evolución está su éxito. Entonces radica la gran diferencia de que muchas agrupaciones musicales únicamente toman el cover de lo que ya se convierte en un hit dentro de la industria discográfica y siguen con la misma manera que lo estaban haciendo sus creadores. En cambio la cuñeta son machín solamente toma la esencia del cover y luego la convierte en un estilo personalizado porque le imprimen su sello personal, hacen arreglos musicales especiales y luego también tratan de derribar barreras sociales. Porque en Nicaragua todo el mundo sabe que el estilo de música que la cuñeta promueve es lo que llamamos hincho y hasta cierto punto era despectivo. Sin embargo ellos tomaron esa debilidad social y la convirtieron en potencia y entonces es por eso que ahora inclusive la marca hincho es un estilo de vida. Hay camisetas, hay souvenirs de la cuñeta y hay un modelo que dice hincho. Han habido bastantes momentos graciosos y risibles entre todos. Hemos tocado cosas que son muy difíciles de tocar, que jamás hubiéramos pensado que las íbamos a tocar, así como también hemos tocado cosas muy sencillas. Lo interesante en este grupo es que hay mucha amistad, mucho compañerismo entre todos nosotros y eso genera de alguna forma la confianza como para experimentar y ponerse uno creativo. Uno dice que se pone filosófico. Y entonces tal vez es una cosa sencilla que se toca normalmente en cumbia para decir no, no voy a hacer ese ritmo, voy a hacer otro porque quiero que probemos algo diferente. Y entonces todos los muchachos que ahí está bien, pues probemos, ¿verdad? Y experimentamos y ahí vamos encontrándole. Y así han habido desde cosas que suenan bien feos, cosas que suenan bastante raros y errores típicos, ¿verdad? De todo el mundo. Y ya nos reímos en los conciertos. Ves, por ejemplo, que estamos tocando con la cuneta y de repente nos estamos riendo. Es porque alguien tuvo algún error, ¿verdad? Alguien la pasió y entonces ya solamente nos quedamos viendo nosotros y decimos mira al otro, ¿eh? Le encabó otra vez. Yo creo que son dos cosas. Uno, el sentido de la espontaneidad, de hacer una cosa que se nota, que es espontánea y que sale muy natural. Y lo otro es, creo que sin creernos, digamos, la gran cosa porque eso es un valor que la gente nos da, no que nosotros nos damos a nosotros mismos. Creo que logramos llenar un pequeño agujerito que tenían los chavalos dentro de sí mismos, que era esa necesidad de escuchar una música que los conectara con ellos mismos, porque desgraciadamente en estos tiempos el tema de la identidad es muy complicado, o sea, nos venden mucha identidad a través de los medios y nosotros venimos un poco a darle a los chavalos la oportunidad de decir, está bien, me siento bien con ser nicaragüense, me siento bien con el hecho de bailar un son de toro. Hay mucha jodera, como decimos, y lo que me gusta es que es la primera vez que estoy en una banda en la cual hay mucha jodera y mucha fregadera, pero al mismo tiempo todos somos serios y todos, cuando hay que trabajar, trabajamos, llegamos puntual a las pruebas de sonido, a los ensayos, entonces, y en el escenario pues somos un montón de payasos en algunos momentos, entonces hay un balance muy interesante. Otros artistas, como Gustavo Leitón, también se han involucrado en el trabajo de este grupo. Otras canciones, como La Caponera, Y la más reciente, Amor Fritanguero. Con el sudor de tu frente, me voy a hacer chilero, para comer bien sabroso, sentir tu amor fritanguero. Hicieron que la cuneta Son Machine fuera aplaudida y seguida por la juventud nicaragüense, a un nivel pocas veces visto en nuestro país, convirtiéndose en un fenómeno musical y social. Son dueños de su propia estrella, a pesar de que traen la estrella de la familia Mejía Godoy. Pero el principal éxito de ellos es que han sabido colarse con la chavalada. Y son los chavalos que siguen a la cuneta, son chavalas que los persiguen y los siguen y quieren tomarse una foto con cada uno de ellos. Entonces ellos han roto un esquema que nadie había logrado romper. Eran los muchachos que solamente les gustaba la música, lo que se llama la fresada. Yo le llamo, le dicen a la gente, la fresada. A ese tipo de rock, de gente, le rompió el hielo de la cuneta Son Machine y los cautivó. Ese es su éxito. Buscando cómo revivir aquellos elementos de la cultura que mucha gente los califica como hinchos, que mucha gente los califica despectivamente. Y que en algunos casos nos sentimos muy orgullosos de tenerlos, pero no los expresamos en público porque nos da pena. Es como una doble moral, ¿verdad? Yo creo que la cuneta en ese sentido ha logrado despertar, rescatar de alguna forma muchos valores de la cultura popular nicaragüense y hacer sobre todo que los jóvenes se sientan orgullosos. Por ejemplo, usar chinelas. Las chinelas Rolter en muchos sectores de la sociedad nicaragüense son vistos como algo despectivo. Es como la chinela que usan los constructores, que usan las empleadas, las domésticas. El problema de Nicaragua es que creemos en los purismos discográficos. Y desafortunadamente, actualmente, no podemos estar dependiendo de que la música tiene que ser rígida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!